Gracias, presidente. Como aquí se ha comentado, el pasado 14 de diciembre, 27 personas fueron asesinados en una escuela de Newton, en el vecino país, y de estos 20 niños. Esta tragedia es verdaderamente lamentable, es dantesca, es una tragedia que realmente ha conmocionado a todo el mundo. Sin embargo, no podemos olvidar que apenas cinco meses antes, en Aurora, Colorado, en un cine, 12 personas fueron también asesinadas en el inicio de una película muy conocida. Y así podemos irnos remontando, y es un caso periódico en los Estados Unidos que se cometan este tipo de infamias, este tipo de tragedias. Y siempre el argumento es que algún loco, algún desadaptado, se hacen biografías de todos los antecedentes, estudios clínicos, y no pasa de ahí. Y así, nosotros estamos en pro del punto de acuerdo que propone la senadora Cuevas, pero no podemos, sin embargo, dejar de hacer algunas reflexiones, porque lo que acontece en el país vecino, con este tráfico desmedido de armas, que a veces es más fácil adquirir una arma de grueso calibre, letal, que sólo sirve para matar personas y no para el deporte de la cacería, es más fácil adquirirla que una medicina sin receta médica. Es decir, se ha llegado a este nivel de insensatez, a este nivel de proliferación de armas, y es que detrás de ello hay toda una industria armamentista, hay todo un grupo poderoso de cabilderos, de asociaciones, y por eso vemos cómo hay armas regadas, de tal suerte que cada uno de los habitantes de aquel poderoso país tiene, cuando menos en promedio, un arma, según las estadísticas. Pero aquí lo grave no sólo es lo que pasa en el vecino país, y que nos duele porque somos parte de una comunidad mundial, sino lo grave es que este tráfico de armas también invade a nuestro país, y aquí cabe recordar esta operación, que todavía está por dilucidarse completamente, como es la operación de Rápido y Furioso. Por eso nosotros, a la par de solidarizarnos con el punto de acuerdo, no podemos dejar de llamar la atención que mientras siga habiendo este tráfico de armas, mientras se siga invadiendo a nuestro país, con esta liberalidad que hay en las fronteras, para que pasen y pasen miles y cientos de miles de armas, el combate al crimen organizado será simplemente un sueño o un ideal. Por eso nosotros no podemos, como grupo parlamentario, en esta legislatura, dejar pasar esta oportunidad para hacer esta reflexión, para que verdaderamente haya una lucha frontal contra esta industria armamentista. Ya en una columna, el prestigiado periodista Jorge Ramos, se dolía de lo que pasaba y era muy escéptico en que pudiera haber un cambio. Hacía una reflexión de los intereses creados que hay y traía a colación una reflexión de un representante de aquel país que decía que si aprobaban una reforma a esta envergadura, seguramente ninguno de los que la aprobara volvería a ser titular en la próxima legislatura. Ahí todos sabemos que hay reelección indefinida y por eso la reflexión de este comunicador iba en el sentido de que difícilmente se tocaría a esta industria tan pesada en términos económicos y en términos políticos. Por eso tenemos desde esta tribuna, desde el Congreso mexicano, que solidarizarnos con el presidente de aquel país, pero al mismo tiempo hacer la crítica de que esta liberalidad, esta industria armamentística está no solamente destrozando los cimientos de la sociedad norteamericana, sino que está totalmente derruyendo a nuestro país. Ya basta de simple y sencillamente hacer llamados, basta ya de que la lucha contra el narcotráfico simplemente signifique muerte y desolación en el país. Si no paramos el tráfico de armas, no vamos a lograr triunfar en esta batalla. Por eso aprovechamos este punto de acuerdo para hacer esta reflexión y desde luego que nuestro voto va a ser a favor del punto de acuerdo. Es cuanto.